Si te gusta la repostería, un buen truco para dar un mejor sabor a los panqués es añadir una manzana pelada y rallada a la harina con la cual vas a prepararlos. Después, hazlo como acostumbras y listo, te sorprenderá su rico sabor. Ven a Comercial Mexicana y Mega, donde encontrarás todo para tu repostería a precios increíblemente bajos.